Bueno, se está haciendo la investigación sobre estos lamentables hechos. En San Miguel Totolapa, en la Tierra Caliente, en Guerrero, también está abierta la investigación, conociendo todo lo que sucedió, el enfrentamiento, los que participaron. Y sí, también hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer. Bueno, pues, puedo comentarles que pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables. Eso es lo que se está haciendo.